En el barro del camino se oyen bestias, lorotea las animas... Tras las huellas de la historia Seguimos recordando grandes personajes que pasaron por el programa Tras las Huellas de la Historia aquí en TV Sur Canal 14. Este lunes 21 de septiembre recordaremos a Don Porfirio Montero, un gran relato que tendremos desde las 5 de la tarde por TV Sur Canal 14 y www.tvsur.co.cr Me casé a los 20 años, estaba muy joven, mi esposa tenía 15 años, ella vino del lado de Santa María de Dota, pero llegó aquí como en el año 1940, algo así. Y ya desde que estaba muy chiquilla, de 7 años, ya le gustaban distancias que hay que sacrificarse mucho, porque teníamos que quedarnos a dormir y nunca sabíamos cómo íbamos a dormir, a dónde ni nada, sino que era un poco aventurado el asunto. Sin embargo, uno lo hacía con el mayor gusto, porque todo eso era un sacrificio que uno le ofrecía a Dios por el bien de los matrimonios. Para hacer un matrimonio, como decía yo al principio, tenemos que entender que somos personas que venimos de diferentes familias, con diferentes costumbres, con diferentes modos de ser, etc. Etcétera, etc. Pero, principalmente tenemos que, para lograr un buen matrimonio, casarnos por amor. Hacer, hacer ya un presillo ya de 15 años, ya me iba a, a veces a volar cuchillo, a volar pala, a podar café, a hacer todos los trabajos que mi papá me fue enseñando, y mi hermano mayor, ahí nos fuimos formando, ya. Si no estuvieras tú, si no estuvieras tú, no habría amor, ni flores que cuidar, en mi jardín, no habría un corazón, para vivir, ni un sueño que contar. Si no estuvieras tú, si no estuvieras tú, cerca de mí, no habría una razón, para vivir, habría un corazón, en soledad, si no estuvieras tú. Un homenaje a un gran hombre que dejó un enorme legado, Don Porfirio Montero, tras las huellas de la historia, por Canal 14. Una cargaza, la otra tramanteca, personajes, vivencias, anécdotas. San Isidro era quebrada de los chanchos, la alegría era guitarra y concertina, la alegría era guitarra y concertina, la alegría era guitarra.